Lanzarote sigue superando sus propios récords en llegada de turistas y esto se traduce en más entradas a los CATs y en beneficios. Pero en el trasfondo de estos buenos datos hay una receta que sigue la gerencia para seguir mejorando. Que cada vez con los mismos gastos se generen más ingresos para que cada una de las actividades entre en beneficio. Este año los CATs han superado los 3 millones de euros en agosto gracias a que los visitaron más de 350.000 personas. Esperan que los restaurantes dejen de estar en números rojos en dos años. Además se ha logrado finiquitar la deuda. Solo en este último año casi 3 millones de euros de deuda que no generamos nosotros porque encima aparte de pagar la deuda antigua se ha ido poniendo al día o estamos al día de la deuda actual. Incluso hemos adelantado con cargo a 2016 parte de esos canones a los ayuntamientos. Los buenos resultados no despejan las críticas de la oposición especialmente de Podemos que denuncia que el Cabildo contratara a una consultora que está imputada en el caso Bankia. Echede y Eugenio dice que se pidió presupuestos a tres empresas y se contrató a la más barata. La realidad a día de hoy es que de los 23 consejeros que estamos en el Pleno del Cabildo de Lanzarote solo hay uno con sentencia firme por haber incumplido la ley. Y es el de resto que se deje de estar sembrando la duda con respecto a los demás porque ya empiezan a cansar estas actitudes. El consejero nacionalista también ha hecho balance de cómo está funcionando el Museo Submarino a los seis meses de su inauguración. Estamos funcionando en el museo abajo de forma experimental y tenemos listas de espera. Otro refuerzo a la política innovadora de los CATS llegará en breve con el cambio de ubicación del restaurante de Jameos.